En desarrollo de las operaciones contra la extorsión originadas desde el interior de las cárceles, el Gaula Cesar allanó la cárcel de alta seguridad de Valledupar, Tramacúa, y la cárcel judicial de Valledupar encontrando celulares, estupefacientes, cuadernos con listas de personas las cuales han sido extorsionados y otros potenciales víctimas de la extorsión carcelaria. Estas actividades operacionales permiten la disrupción del delito, la imputación de nuevos cargos a los privados de la libertad y las capturas de sus colaboradores que al igual delinquen en la parte externa de los penales.